Música Simbel sin todo, mira Simbel sin todo lo que more Está furioso también Simbel Primera página del diario Ya lo leíbo, así es fácil Se lee, chavales Tienen que ser como supremo No se puede cambiar la calidad Claro, yo todavía no soy verificado Todavía, partner, ¿sabes? Para el racionador Cuando yo sea partner con Twitch Me dejarán cambiar la calidad ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo se saca el cuchillo? Vamos por una piliposa aquí No hay cuchillo, vale, cuarro Es decir Que si yo toco el cuarro Toco el cuchillo ¡Hala! ¡Ja, ja! Soy un pro Claro que no, soy un pro Hola Puedo combinar esto Combinar con esto Y gracias Hace rato que no hubo recién ahí Pero sigo siendo un proazo, tío ¿Y aquí qué hay? Ah, esto es para meter cosas, ¿no? Me imagino A ver No sé para qué es esto Yo lo puedo combinar Con esta ¡Oh! De verdad que soy un crack ¡Ja, ja! Ok, no Entonces, mi gente No hay un autoguardado por aquí, por favor ¿No puedo combinar esa también? Combinar con esta, no No puedo combinar Aquí está Autoguardado, chavales Hay 5.998, chavales Todavía faltan dos Para hacer torteo Así que buscáis a los dos Que falta Este es el baúl ¿Y el oro qué cojones? Ni puti, tía Sí, tío Me vas a explicar eso Eso lo sé Yo hubo recién Evil Ya hace rato, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué fue eso? Lo que no me gusta de estos recién Evil Es que no se pueden agachar, ¿sabes? Es como que El tío tuyo es un tonto No lo hacen para agacharlo, ¿sabes? Me cago en todo Se agacha solo Yo me acerco ahora aquí Y empiezo una animación De que se agacha, ¿ves? ¿Qué pasa? Oye, yo acabo de salir por ahí, bro Esto es como para esquivar, ¿no? Me imagino O sí, pa ¿Dónde vamos? ¿Acá? ¿Y esto? Más balas Hola Señor policía Está... ¡Oh! Que vienen dos más, tío What the fuck Yo estoy rodeado, ¿eh? Va a tener que utilizar las balas Yo me acuerdo que en esos tiempos Para matar a esta gente Era, vaya Un fastidio matar a esta gente No se han muerto todavía, ¿eh? Se los puedo asegurar O sí Da igual Ahora me doy cuenta Que ahora los silencios Que podemos poner Pueden ser más del... Sí, tú los puedes configurar Como tú quieras Los silencios, ¿sabes? Hay una cosa que se llama Algo de moderador No sé qué cosa Mira, necesitamos algo Aquí Se llama Panel de moderador Y ahí tienes muchísimas cosas Para hacer, ¿vale? Todos los moderadores Lo pueden utilizar Aquí también necesitamos otra cosa Hola Que no sacan esa gente De ahí, por favor No, por ahí no pueden salir Yo creo, ¿eh? Carlos, estoy en la avenida principal ¿Qué pasa, Raúl? Sí, necesito una ganzúa silver Y necesito también un... Un... ¿Cómo se llama esto? La herramienta esa grande No me acuerdo ¿Cómo se llama? Es como para cortar las cadenas No me acuerdo el nombre ahora ¿Qué pasa? ¿Si le disparo? ¿Le disparo? Vale Hay que dispararle Bueno, no Es que he buscado el Ragoza También por aquí ¿En serio? Vamos a ir buscando entonces Bien, qué pesado soy, chavales Me cago en sus muertos No ¿En serio? Ya tú sabes ¿Y ahora, Jill? Que vienen unos cuantos, tío ¿Eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creo que tengo que... La mejor opción es matarlo, tío Mira cuánta gente hay, tío ¿Se murió? No sé hasta dónde estoy yendo, eh Espero que por aquí haya salida ¿Viene el Nemesis? No, no me asustes así No cogí la caja que había del radio Por ahí hay uno comiéndose a oro Por ahí ¿Está vivo? Hay uno comiéndose a alguien ahí, eh ¿No lo escucháis? Esto no se puede guardar esa llave No me jodas, tío Mira, está ahí comiéndose Tendré que ir por ahí, yo creo que sí Bueno, vamos a revisar el otro lugar Por si acaso Este juego se trata de revisar Los distintos lugares ¿Qué pasa, Rezu? No va a Ener... ¿Eh? No va a Enerio ¿Qué cosa? No va a Enerio ¿Qué dice? ¿Qué dice ese? Rezu Bienvenido, bro Oh, Linterna No sabía que tenía Apareció de la nada Hay que buscar una combinación para acá La caja fuerte no es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre Mi reina Aquacure y yo Ella nunca se lo dirá Aquacure ¿Quién es Aquacure ahora, loco? Era un cuadro de eso ¡Hala! Tiene que haber un... Tío, ¿cuántos balas tengo? 15 Mira, ya tengo más Tengo 21 balas Ya tengo más Acua y Cure Sí ¿Dónde me estoy metiendo yo, tío? ¿Dónde carajo estoy metiendo, mi Dios? ¿Y qué le pasa a este auto ese que cambia entre rojo y blanco, tío? ¿Qué les pasa? ¿What? Coño, que la luna no hace eso, eh No me jodas Han bullao Eso es un boot Muchos zombies aquí ¿Dónde vas, gondo? Gondo de mierda ¿Se murió? Pues parece que sí ¿Qué pasa, Amphibion? Hola, Sniper GD God, bro Está cerca de verlo Sí, ya lo sé ¿Ya? Aquí ni que no hay nada que hacer Ni nada por aquí ¿Eh? Una hierba ¿Puedo mirarlas? Sí No, la combiné mal, tío Ahora ya se puede ir No quiero gastar balas Por gusto No sé si tengo que matarlo Sí o sí Una tarjeta creo que necesito aquí Ah, no Entré Es la comisaría ¿En serio? Oye, ¿dónde está el Nemesis? Esto está muy tranquilo Sin Nemesis, eh No, es que no lo quiero que venga, tío Está loco Oye, compañero ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mío? ¿Todo bien, bro? ¡Morite, perro! Esto es lo bueno Tener el buen guy, chavales Han retirado la expulsión temporal de Anfitrión No, ya empezaron con Anfitrión Tranquilo, tío Denle una oportunidad, Anfitrión ¿Esto qué es? Oh, manguera Oh, y ahora ¿dónde la meto? ¡Ah! Se intercambió por algo que tenía ahí ¿En serio? ¿What? Hola Yo tenía algo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora que lo silencié, está jodido A ver Dice aquí Nota de empleado de la estación En estos últimos días Las cosas se están poniendo cada vez más violentas ¿Me? Agencia una escopeta para cuando lleguemos al límite Ese escopeta hay que cogerla, eh La dejaron un buen recaudo en el expositor de armas Ahí estará salvo de labrones Exacto De labrones como yo Mientras yo busco más cartucho Si todo se va a la mierda Corten la cadena Y cogan esa arma del demonio Corten la cadena Rezo porque sacamos comida Corten la cadena Mira, ganzúas, chavales Necesitamos buscar ganzúas No hará nada que no me cabe, por cierto Bueno, no la puedo poner en uno de estos ¿No? No la puedo poner en uno de estos Qué clase de mierda ¿Esto qué es? Más pórbora Combinar Perfecto Perfecto Y ahora ¿Cómo la granada? Uso objetos de claves ¿Eh? Necesito utilizar un objeto Para abrir una puerta Para resolver un puzzle El nuevo objeto Y lo... ¡Uf! ¡Uf! Yo lo sé eso, eh Cuchillo se mira Usa Yo lo sé yo, viejo La puedo poner la granada, ¿verdad? Oh Corta la cadena Sí, pero para cortar la cadena Necesitamos Buscar la herramienta esa Que todavía no la tengo Ahora se pueden pensar en los silencios Sí, ahora fue que te diste cuenta Es Resident Evil 3, no 2 Sí, es 3 Resident Evil 3 Remake, chavales Para que me vaya a poner la categoría Sí, creo que es ese mismo que acaban de poner, ¿vale? Esa categoría que está puesta ahora mismo Oye, que dije que hubo un ratito Pero me embullé Es que está bueno, tío Me gusta, me gusta el juego No se levantó de nuevo ¿Hola? ¿Ves lo que les digo? Por eso es que no me gusta este juego, tío Ese tío yo lo había matado, eh Es lo mismo en el puto Juego viejo de los cojones Los tíos se vuelven a levantar Los tumba y los tumba Y se vuelven a levantar Los tumba y los tumba Y se vuelven a levantar No lo podré matar de alguna forma así Con el cuchillo, no sé Ni puto idea Yo era que después se va a volver a levantar Hola, hola Hay 300 gente aquí, tú Ojo aquí también, eh ¿Cuántas balas tengo? Estoy bien por ahora de balas, eh Por ahora Necesito la handsuba ya, tío Oh, nice Cofre adornado, ¿eso qué es? Voy a guardar un poco de cosas aquí El cofre adornado ¿Y para qué sirve esto? Uh, ¿y esto para qué sirve ahora? Para vender Un rubí de habitación diría que podría encajar en algo Vamos a guardarlo por si hagas O lo llevamos ¿Qué dice chat? ¿Quién es el que ha visto este juego? Porque yo sí no me acuerdo ya, tío No sé si guardarlo o llevármelo Porque a mí me da falta Vamos a guardar Vamos a esperar aquí Cuando yo me llame a... ¿Cómo se llama? A comer Ya Me voy a la barriga ¡Ay, pendeja! Me asustaste este Burra Allá afuera hay uno comiéndose a alguien Mira dónde estamos ¿Aquí hay algo? ¿Esto qué es? ¿Esto puedo interactuar con eso? No tiene pinta, ¿eh? Eh, sí Ya hemos revisado todo esto aquí Hemos revisado la comisaría ¿Dónde estaría la ganzúa? ¡Hola! Señora ¡Hola! ¡Hay más gente aquí! ¡Qué joder! Tenemos que revisar la parte esa Que está de adelante Ahí, enfrente Mira, están allá afuera, ¿eh? Tenemos que ir allá Mira, allá Ahí sea, allá Oye, sacan de ahí, perros Mira, están ahí Lo dejan ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Muévanse, gollo! ¡Muévanse! Perros Tienen que entrar Mira, yo les doy Yo les abro la puerta Pero entren, dale Entren Entra Yo no salgo para allá Ni de puta coña ¡Eh! Que está aquí, está aquí, está aquí ¿Entra? ¿No pueden entrar? ¿En serio? Voy, 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 voy Voy, voy, voy Adiós ¿Qué pasa aquí? Esto está Arrancado también Ya tú sabes Hay que buscar La pieza esa Que no falta, chaval Mira, se murió Por fin, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué feo! Entonces, para acá, fuerte Hay que buscar a una mujer, creo, ¿eh? Aquacore, creo que es una mujer Creo Sí, falta uno, sí, para los 6K Que puede ser cualquiera de los que están ahí viendo Pero es que no da un follow, hijos de putas Es el que uno que no han dado follow, ¿eh? Vamos a matar a esta tía O pasamos de ella Por aquí no hemos ido Yo sé 100% Les aseguro que por aquí no hemos ido, ¿eh? Hola, señora Eh, había algo ahí, ¿eh? Creo que era para matarla como en modo silijoso O algo así No, mira, tiene algo este tío, ¿eh? Fólvora Mira, hay otro tío ahí ¡Pero guau! ¿Dónde salió ese? ¿Y tú dónde saliste, tú? Mira, tengo una segunda opción para irme por aquí ¿Eh? ¿Había uno ahí abajo? No ¿What? ¡Oh, sí! Sí, hay uno Entonces, aquí puedo conectar esto, ¿no? Claro Oh, qué inteligente somos, chavales ¡Dímelo, Lencito, Luis! Somos unos crash, chavales Ya ¡Mínala! ¡Ahí está! Esa es la llave que les decía, chavales ¡Viene! ¡Corta cadena! ¡En serio! ¡Se llama corta cadena! ¡En serio! ¡No! ¡En serio! ¡Se llama corta cadena! ¡Mira! 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 ¡Es un muerto! Ahora sí podemos cortar la cadena de un montón de lugares ¿Quién se ha puesto dónde? Ahora yo no me acuerdo dónde tenía que cortar las cadenas Este es todo loco, al carajo ¡Eh! ¡No! ¡No! No me digas que es Nemesis Abrimos Abrimos ¿Qué decís ustedes? ¡Abrimos! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Abrimos o lo dejamos ir a la verga Simón dice Que no abran Yo digo que no sé, tío No sé si abrir, ¿eh? ¡Abre, pendeja! Abro, abro, abro Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es? ¡Hola! ¡Pobrecito! Ahora es cuando sale Nemesis No, no ¡No, no, 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 espera! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué has hecho? ¡Ya! Podría haber estado infectado ¿Ya? Los stars son así de blandos ¡Lol! Este estaba mamadísimo este ¡Oh, este está mamadísimo, ¿eh? F por echar a él, chaval Metro No necesitamos a alguien como tú Entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Gracias por ver el video.